Este video muestra el preciso momento en el que tres sujetos con armas de fuego en mano ingresan hasta la casa del confite en la capital manavita, someten a sus propietarios y dan rienda suelta a su sed delictiva. Me empujaron hasta la parte de acá, que es la parte de la sala. Estaba mi prima, estaba mi hija y estaban haciendo las tareas. Y a ellos no les importó. Le digo, por favor, tranquilo, llévesen lo que sean, lo que ustedes quieran, pero no nos hagan daño. El video captado con una de las cámaras de seguridad del local comercial permite observar cómo en principio dos de los tipos se encontraban dentro, aparentemente preguntando por productos. Sin embargo, al notar que el tercero tenía ya bajo amenaza al jefe de familia, comenzó el asalto. Viene un señor de allá de camiseta negra y me coge y me apuntala. Y me dice, yo vengo por ti, me dice, hijo de tal, me dice. Bueno, yo no le daba, no le daba, no le di la espalda. Entonces siempre le presentaba así nomás porque yo le dije, mira, tú estás siendo grabado, le digo, hermano, aquí en este momento. Y el hermano no me dijo nada. Dos de los sujetos comenzaron a buscar los objetos de valor, consiguiendo adueñarse de al menos cinco teléfonos celulares. Esos hombres eran como locos, revolvieron. Mi mami en sí estaba viendo la televisión y no se había dado cuenta de que eran unos asaltantes. Aparentemente uno de ellos se muestra nervioso y en pocos segundos deciden terminar el atraco. La familia asegura haber vivido momentos de terror, pues pensaron que además del robo podrían atentar contra ellos. Después le digo, estás cometiendo otro error, le digo el hermano, le digo, mira, estás grabándote otra vez. El hermano me dice, no tengo que ver nada. Y le digo así, cogió y me llevó para arriba. Lo que ya me lleva para arriba, uno me tenía ahí y no podía hacer nada porque el otro ya estaba robando lo que quería llevarse. Al término del asalto, vecinos que se percataron de la acción, dieron aviso a la policía y en pocos minutos más, los sujetos fueron detenidos. Una pequeña persecución, pero como le digo, esto se debe gracias al trabajo y al dispositivo que nosotros tenemos desplegado en toda la ciudad, la rápida y oportuna acción de las unidades policiales. Los tres sujetos que hoy están detenidos utilizaron dos armas de fuego tipo revólver, una motocicleta que también fue aprendida. Al ser llevados a la delegación, los teléfonos celulares fueron recuperados como evidencias, mientras que ahora los tres angelitos se tomarán unas vacaciones en la cárcel, informó Ítalo Ruiz.